¿Qué es el Tren Toluca? Que nos va a explicar cómo vamos con esta obra que la encontramos en proceso y hemos decidido concluirla lo más pronto posible para tener este medio de comunicación de Toluca a la Ciudad de México. Es un tren moderno que va a ayudar mucho para el transporte de pasajeros. A ver, ingeniero. Muy bien, señor. Pues nos encontramos aquí a la altura del kilómetro 33, donde tenemos el corte que se hizo para dar la rasante que necesita el proyecto del tren. En este corte es un tramo de 1.700 metros, forma parte de las terracerías 3 y estamos precedidos del viaducto 3 y el viaducto 4. Aquí estamos ya en fase final de las terracerías. Se han colocado ya, se ha hecho el corte en roca con martillo y se han colocado las capas de forma base previas a la loza de desplante que va a sostener la vía. La loza ya está colada y estamos ahorita haciendo el confinamiento y los sistemas de drenaje superficial a través de cunetas. El tramo 1 de 36 kilómetros estará terminado la obra civil ahora en diciembre, señor. Nos falta, estamos trabajando ya nada más en un kilómetro de los 36, o sea, en diferentes puntos, pero es un kilómetro. Y ayer se coló el viaducto 4, que es la parte, digamos, que teníamos más complicada. Vamos a ver ahorita y nos queda ya nada más el tramo de cierre de 20 metros que haremos en unas dos o tres semanas max para ya poder cerrar el viaducto más alto de 1.500 metros de lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuándo inauguramos el tren Toluca, Ciudad de México? Bueno, el programa que tenemos, señor, es terminar la obra civil y electromecánica en 2022. Y arrancando el 2023 tendremos que hacer las pruebas preparativas, por lo cual ya la operación debe ser en el primer semestre del 2023. ¿Primer semestre del 2023? En el 2023, señor. ¿Terminamos todo? Ya con pruebas, sí, señor. De acuerdo. ¿Cómo vea, Alfredo? Muy bien, la verdad es que es una obra muy importante para el Estado de México, señor presidente, para acercar el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. Son seis municipios, por los que transita el tren, el municipio Sinacantepec, donde empieza Toluca, Metepec, luego San Mateo Tenco, Pocoyoacac y Lerma. Y pues va a disminuir los tiempos de traslado hasta ser 39 minutos. Además de acercar esas dos zonas, lo que mejora el desarrollo de toda esta región del Estado de México al acercarla hacia la Ciudad de México. Y pues es una de las obras de infraestructura más importantes que hay en el Estado de México, gracias al apoyo y al impulso del presidente Magdalena. Pues esto era lo que queríamos transmitirles. Gracias. 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 Gracias.